Tienes que ver este video para evitar este grave problema, pon mucha atención, antes de comenzar comenta problema y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot, hermano te lo voy a dejar muy claro, en este momento hay un error gravísimo en Dragon Ball Sparking Zero, en consolas, Xbox y Playstation y te borra los datos del juego, que si, te los borra completitos, desde el inicio hasta el final y tienes que volver a pasar todo para desbloquear todo si te llega a pasar esto, esto ya se ha visto en juegos de Dragon Ball, ya ha pasado en Dragon Ball Kakarot, a mi me paso y nunca pude recuperar los datos, lo único que pude hacer fue volver a pasarme todo y si es tedioso, cuando le invertiste demasiadas horas y al final, pues tuviste que volver a pasar todo, entonces pon atención que te voy a decir como evitar esto, primero que nada, nunca, nunca desconectes tu consola de la corriente eléctrica, por lo menos hasta que haya una actualización, porque todavía no ha habido esta actualización, no la desconectes de la corriente eléctrica y si lo haces trata de guardar, o sea te sales hasta la pantalla de título y guarda, pero yo te recomiendo no desconectarla, porque no se sabe exactamente cómo es que funciona, lo que se sabe es que al apagar la consola puede pasarte esto, y generalmente es porque termina sin corriente, o porque interrumpes el guardado, no sé, en el caso de Xbox es un poco más difícil gracias al quit resume, pero tienes que tener cuidado igualmente, muchas personas están perdiendo muchísimas horas de juego, que pues van a tener que volver a pasarse el juego, porque de momento yo no vi que Bandai Namco en ningún momento solucionara lo otro, y estuve viendo la solución que nos dieron en aquella ocasión, la intenté como cuatro veces, no pude recuperar nunca el progreso, y tardaron meses en arreglarlo, meses, así que lo mejor si te llegó a pasar es volverte a pasar el juego desgraciadamente para ti, te tengo una buena noticia al menos, al rato voy a subir una guía de combos, pero de las buenas, ok, ya no vas a jugar como novato, ya me metí en la habitación del tiempo y me puse a entrenar, y ahora si vas a aprender a jugar en este mismo canal, te lo voy a subir hoy mismo al ratito, nada más me pego un baño y me pongo a grabar, pero antes también, este problema debe ser solucionado, Bandai Namco ya tiene historial de fallarnos y nos está fallando mucho, crean o no, esto ya no es aceptable, o sea, el hecho de que te borren la partida completa, no estoy seguro si el modo en línea también, o sea, si en el modo en línea ya eras rango máximo, no sé cuál es rango S o rango Z, no sé cuál es el rango máximo, si ya eres rango máximo y te lo borran, imagínate por todo lo que tienes que volver a pasar, tomando en cuenta que el modo en línea está teniendo tantos problemas también, entonces ojalá que esto no te haya ocurrido a ti, hay muchos a los que les está ocurriendo y ojalá que no seas uno de ellos, ok, esperemos, no, esperemos, pues ya es todo lo que tengo que decir con respecto a este video, un video cortito, pero muy eficiente, voy a repetírtelo solo una vez más, lo que no debes hacer, si ves que en la pantalla dice guardando, no apagues la consola, trata de que cuando la vayas a apagar, te quedes en un lugar, en el menú o algo, ya que no estés guardando, trata de no desconectar tu consola de la corriente, que es muy importante, y si eres una persona que, pues sabes que si cuando llueve se va la luz, pues trata de no, de no jugar cuando está lloviendo, porque si entonces va a ser todavía peor, entonces bueno, eso es todo, espero te haya ayudado este video, nos vemos, hasta luego, cuídate y bye, suscríbete.